Este fue el escenario del decisivo combate con el que se concretó el proceso de emancipación tras varios años de frustrados intentos por alcanzar la independencia. Marcaría un antes y un después para todas aquellas personas que habitaban en lo que es ahora territorio ecuatoriano. La batalla de Pichincha en realidad fue crucial para la región. Porque es la que consolidó la independencia de la Gran Colombia, por así decirlo. Venezuela y Colombia no habrían sido libres si no hubiera habido la batalla de Pichincha. Así que es muy importante. En este espacio se desarrolló la batalla, pese a que las intenciones del mariscal Antonio José de Sucre fueron otras. A Sucre se le ocurrió que lo mejor, ya consultando con gente conocedora y demás, era venir escondido detrás de esta colina y dar la vuelta para atacar Quito desde el norte. Pero no pudo. Para un mejor entendimiento vamos a recrear el trayecto que recorrió el ejército patriota previo al combate. Las fuerzas independentistas llegaron a Quito desde la Atacunga. Como el ejército realista tenía su artillería ubicada en puntos privilegiados, Sucre quería evitar un enfrentamiento frontal en terreno desfavorable. Por eso decidió retornar a Quito y dirigirse con su ejército hacia el norte por las colinas del volcán Pichincha. Su objetivo era descender por la madrugada y atacar por el sector del ejido. Sin embargo, esto último no ocurrió. Porque a las ocho y media de la mañana recién estaban aquí. Ya llovió toda la noche, se demoraron más de la cuenta, a las ocho y media estaban acá atrás. Y los españoles que estaban en el panecillo se dieron cuenta del movimiento de tropas. Y entonces subieron y le interrumpieron el camino que él tenía para caer aquí por el norte. Le interrumpieron y tuvo que dar la batalla aquí. Ortiz además explica cuáles fueron los dos momentos claves de la batalla. Sucre decidió que entrara el batallón Paya con la bayoneta calada a luchar cuerpo a cuerpo. Con una bayoneta puesta en el fusil a clavar a los otros soldados, a los soldados que subían. Y el otro fue la llegada del batallón Albión que por la lluvia estaba retrasado. Y entonces con la artillería, pequeños cañoncitos que lanzaban unas balas de hierro como unas toronjas. No más grandes que esas, pero que hacían un daño tremendo. Según las estimaciones, alrededor de 3.000 hombres eran parte del ejército de Sucre y sufrieron 120 bajas. Mientras que el ejército realista contaba también con 3.000 hombres, pero sufrieron 400 bajas. La batalla de Pichincha puso fin a la época colonial. El 24 de mayo de 1822, cuencanos guayaquileños, quiteños e inclusive militares de otros países unieron fuerzas y lucharon juntos para alcanzar la tan anhelada independencia. El templo de la patria rinde tributo a su heroísmo. Esta es una batalla de todo el Ecuador. Una batalla en que estuvo representados y en que tal vez también murieron personas de todo lado. Tal vez el héroe más que más nos acordamos es Abdon Calderón. Él es un símbolo, un símbolo del Ecuador. Nacido en Cuenca, criado en Guayaquil, muerto en Quito. En el templo de la patria, los visitantes pueden encontrar las armas, los uniformes, también murales, de igual forma estatuas de Sucre y Bolívar. En fin, todo lo que se debe saber sobre la batalla de Pichincha. Es un museo que cada ecuatoriano debería visitar al menos una vez en su vida. Con imágenes de Germán Araque y Darío Zapata, Alberto Luna, 24 Horas. Gracias por ver el video.